Música Pues venía a casa por favor Si, no hay Bueno, guardamos si hay que apacar ¿Te das cómicas? Si, está apacado la puerta No te deja No Ya no hay policía No, gracias a mí Si, gracias a ti ¿Te acuerdas tan cabezas o en casa? ¿Qué es lo que hay en casa? No, no se me da lo que pasa No se me da lo que pasa ¿Cuántas ganas? No, no se me da lo que necesitaba ¿Cuántas ganas? ¿Cuántas necesitabas? Joder, 1600 y 1600 Estos son poles pretenden Este lo dan a poles Pero lo llevó ¿Tienes entrenador como es debido? ¿Tienes entrenado como es debido? ¡FINE! ¡EP Dinero! ¡GHAAAA y PORQUE! ¡ vai! ¡Aaaaaaahhh! ¡ funktioniert! ¡AH rozp!! ¡¡ahCtiratürat! ¡AH! ¡ hstar apoturpadoras! ¡p非常的,歖 ¡hounds y'i'i'ii'i'i'i'i'i'i'i'o'io'i'o'i'' ¡ totally no soo!! ¡AAAAAahhhh! ¡ras wow! ¡Haztρα vWhile! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Qué desastre! Voy a escribir mi coche En casa, ¿eh? ¿En casa? Sí Voy Tengo la rueda del coche metida para dentro ¿Y eso? No sé ¿Cómo es posible? No sé Es rarísimo Es rarísimo Mira, ¿qué ves? ¡Qué me das, Juan! Esto se me hizo una foto, ¿eh? ¿Qué me das? Es la calle ¿Qué me das, Juan? Esto se me hizo una foto, ¿eh? ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira! ¡Mira, Juan! 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 ¡Mira, Juan!